de la temporada de otoño invierno y en realidad no es así. Los empresarios ya han producido la ropa de otoño, al menos, ya está producida. Nosotros en lo que son con las casacas con forro de peluche, lo tenemos en esto, en almacén. Entonces ahora esta ropa tiene que guardarse. Nosotros ya teníamos mercadería ya predestinada, una inversión de por medio. La ropa de invierno, muchas de ellas ya están producidas. Tela invertida, prendas, ya habían salido con anticipación para esta época que se supone que debía ser invierno. Entonces, para poder recuperar, ¿qué haríamos? Si es que no hay frío este año, se tiene que rematar y se tiene que liquidar. A lo menos para poder recuperar lo que hemos invertido. Porque ya para el próximo año no se puede guardar esta mercadería, pasó de moda. ¿Qué es lo que podemos hacer realmente? Sigue haciendo cantidad de calor. Tenemos que nuevamente hacer una inversión para que siga bien del verano, porque sigue haciendo calor. El número de empresas afectadas, aproximadamente estamos hablando de unos dos millones de empresas que están siendo afectadas fuertemente en esta situación. Las pérdidas diarias es de nueve millones aproximadamente que se está generando por esta situación climática en el país. Invierno, primavera, verano y otoño son las cuatro estaciones del año, cada una definida por la temperatura que presenta durante un periodo de aproximadamente tres meses. Actualmente nos encontramos en la temporada de otoño, que durará hasta el 21 de junio, para dar pase al invierno. El otoño se caracteriza porque la temperatura empieza a descender y el ambiente es más fresco. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Seguimos manteniendo un clima cálido, que ha obligado a muchos limeños a despojarse de alguna prenda, a dormir con la ventana abierta y el ventilador prendido. Principalmente en la noche. Hay que aguantar, vestirse bien y total, tomar mucha agua. Eso es lo que se puede hacer. Yo tengo una sombrilla, tengo sombrilla, un gorro y bastante líquido para aguantar ese calor porque está fuerte. Trato de salir lo menos posible de mi casa, pero ahora ya tenía que hacerlo de todas maneras. Me voy a vacunar. Con la sombrilla, con sombrero, con gorritas, sí. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, estima que en los distritos de Lima Metropolitana, que se encuentran alejados del mar, tendrán aproximadamente temperaturas entre 19 y 24 grados centígrados. Mientras que en los distritos cercanos al mar, presentarán temperaturas entre los 17 y 25 grados centígrados. Pues no lo soporto, me baño cada rato. Y salgo con el pelo húmedo y tal, para no sentir calor. El bloqueador, la sombrilla y cargarse su agüita, pues no hay de otra, ¿no? Porque, sino que uno tiene necesidad de salir por salud, por trabajo, por estudios, ¿no? A pesar que el verano terminó hace algunas semanas, la temperatura sigue elevada y se espera que el otoño y el invierno sean los más cálidos en la costa central y norte del Perú. Supuestamente ya acabo hoy, estamos en otoño, ¿no? Pero, no sé, pues mira cómo es el sol ahorita. Bastante agua, abundante agua, con el gorro y protector solar nada más. Hidratarse mucho, protegerse, ¿no? Usar lentes, gorra y estar con el ventilador prendida. Yo trabajo bastante en la calle, entonces me echo bloqueador y tengo que estar protegida porque, sino, no aguanto. De acuerdo al Cenami, el calor que sentimos se debe a que la temperatura superficial del mar está en la actualidad en 2 grados centígrados por encima de medidas normales. Y este fenómeno continuará. La Cámara de Comercio de Lima sostiene que debido a las altas temperaturas en plena temporada de otoño-invierno, las micro y pequeñas empresas del rubro textil y calzado pierden alrededor de 9 millones de soles diarios. La temperatura del mar y el fenómeno del niño costero ya es una realidad. Esto lo que nos va a mostrar es que este año vamos a tener una estación de otoño prolongada. Entonces, el invierno prácticamente va a ser demasiado leve, o prácticamente inexistente. Puede haber invierno un poquito, de repente, en el sur y en la sierra del país, pero muy ligero. Entonces, esto está afectando terriblemente al sector empresarial, la pequeña empresa, sobre todo en el tema del textil y calzado, porque en teoría ya deberíamos estar en la estación otoño-invierno. Entonces, todos los pequeños empresarios se han preparado para esta campaña de otoño-invierno. Entonces, han producido, como debe ser, su mercadería, se han endeudado financieramente, y lo que sucede es que ahora el clima les está jugando una muy mala pasada. Entonces, los pedidos que tenían que tener para distribuirlo a nivel nacional no se están dando. Entonces, se están quedando con toda la mercadería en stock. Eso, a nivel empresarial, es fatal. Lo que tienen que hacer es, entonces, ofertar o rematar su mercadería para de alguna manera recuperar su capital y darle el giro. Pero ahí también entran en una incertidumbre. Si van a producir mercadería todavía para verano, porque estamos todavía con temperaturas de verano, entonces, ¿cuánto tiempo más y qué stock de producción lo van a hacer? Entonces, ahí realmente se genera un problema. Rodolfo Ojeda, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, señala que esta problemática está afectando al 50% del empleo temporal para esta campaña. Se está dejando de contratar alrededor de 2.500 trabajadores. Se está dejando de contratar alrededor de 2.500 trabajadores de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de la Cámara. Se está dejando de contratar alrededor de 2.500 trabajadores de la Cámara de Comercio 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 de la Cámara 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 de la Cám por las campañas de verano entonces sobre todo de vendedores caladores, gente que hace marketing pero ahora al estar afectada esta situación y las empresas están prácticamente produciendo a su punto de equilibrio entonces están solamente cubriendo sus costos fijos entonces está en un modo digamos de situación de de auxilio para ellos entonces no pueden contratar personal por temporada en Gamarra normalmente se contrataba en Gamarra en Gamarra en esta temporada aproximadamente 5 mil trabajadores y y s Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ...se le acumulan porque debe pagar a su... ...trabajadores y el alquiler de locales... ...que va desde los 900 a 1,000... ...que va desde los 900 a 1,000... ...que va desde los 900 a 1,000... ...de los 500 a 1,000 ...conscientos dólares... ...packtamos recorriendo el emporio comercial de... ...y llegamos a la tienda de Cater... ¡Gracias por ver el video! 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 debería haber cambiado toda su ropa otoño y avance de invierno y no es así como ves algunas prendas y en qué hacer los empresarios guardar este dinero y estas prendas que han producido es capital que no se puede recuperar rápidamente sino adicional realmente endeudarse o ver qué cariño es la lo que inversión se hace para seguir produciendo prendas calor que no necesariamente son prendas que se van a verano no las prendas que se van a verano en diciembre en enero las poder vender ahorita porque hace calor sino que se tiene prendas ligeras pero agregó que la ropa de la temporada no se está vendiendo no se puede vender para el próximo año porque ya no se puede vender de moda otro ya pasó de moda la moda funciona así el próximo año cómo podríamos vender los y es otra temporada y y las tendencias el mundo nosotros trabajamos de acuerdo a la tendencia que se mueve el mundial en este comercial hay tiendas que además de la ropa de abrigo tradicional innovado con los diseños esta temporada hemos sacado prendas de todo tipo en invierno así chompas de en cuello y ve pokemon y Vale bastante en invierno. Chompitas de Perú. Medio cierre, chompas del escudo. Medio cierre, chompas del escudo de Perú, chompas con capuchas en este escudo de Perú, chompas con capuchas en este escudo. De los exclusivos en realidad. Y las prendas lo puedes... ... 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 Otros emprendedores han transformado las chompas. Han creado modelos a la moda. 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 Hemos creado modelos a la moda. Han creado modelos a la moda. Que en el ser periodo. En el ser periodo como el mar. Es incluso值 siete años más. Hay un quinto para la moda donde uno riqueza. ...faldas, todos esos tipos de modelitos, ¿no? Y chompas que... ...adaptado, ¿no? Como pueden ver allá... ...hay chompas así, caladitas, ¿no? ...para esta época. Por ejemplo, hemos... ...este tipo de chompa... ...clasicamente era así... ...claradita, ¿no? ...sin huecos, nada. Ahora le hemos sacado así, caladito... ...todo apto para este tipo de calor... ...todo apto para este tipo de calor... ...todo apto para este tipo de calor... ...con este clima. Esto lo pueden usar... ...para salir a pasear, para salir a la noche... ...y se puede usar también con top... ...claradita, ¿no? 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 También dependiendo del gusto de cada persona. Y también hemos sacado así. Vestillitos así. Vestillitos así. Vestillitos así. y claro no tanto las clásicas chompas no llamas lo que son modas lo que son las de colores por ejemplo tenemos si este topcito para que es conjunto con esta esto que se puede usar este bien para salir en la tarde para salir con los amigos para ir a la piscina esta es apta para este tipo de clima para el calor y se puede usar con distinto de ropa es este urbana y es muy fresco también tenemos este tipo de lunes que son fresquitos que están a 40 soles normalmente normalmente por esta oportunidad se les puede dejar en el 48 por mayor y viene en distintos colores Gracias. 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 Gracias.